¿Qué? No Sus No me de cuenta Susgames No te creo A ver, a ver No No Susgames ¿Me escuchó? No, a ver, vamos a ver No, 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 no Sí, agregado Ahí está Argentina Agregado Argentina No No Ya Ya está Ahí está Chile Ahí está Chile Ya Pusieron Egipto ¡Ecuador! ¡Ya lo he puesto! No No Vamos a ver No 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Agregaron Nueva Zelanda Ok Nigeria Panam ¡Vamos! ¡Vamos! No 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 Susgames Me escuchó mi mensaje Le creo Creo Recuerda Chicos Recuerda Cuando jugué Cuando jugué Por primera vez Instale Al Truck Simulator Ultima Recuerda Cuando jugué la primera vez Y le dije Que Ojalá Bueno ¿Recuerda en el video? Recuerda que Espero que Susgames Agregue Terminales De Perú ¡Ay, ay, ay! Lo hiciste bueno Ojalá que Susgames Agregue En Perú En Bus Simulator Ultima Que le haya agregado En Detruck Simulator Ultimate Ahora que le agregue En Bus Simulator Ultimate De Perú De Perú De Terminales Perú Ese yo quiero ¡Ay, su madre! ¿Qué está el juego, eh? ¡Y mira! ¡Mira! Hizo Susgames ¡Ya está en Perú! ¡Ya! ¡No! ¡No! Ya está No, no, no Aquí está Dice Peruano 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 ¡No! ¡Ya está en Perú! ¡Ya está! ¡No! ¡Te creo Susgames! ¡No te creo! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Susgames! ¡Eres un crack! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Me escuchó! ¡Me escuchó Susgames! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! ¡Susgames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya sabía que iba a pasar! ¡Ya sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estoy re feliz! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Yo creía los terminales! ¡Yo creía los mismos! ¡Hace versiones anteriores de los mismos! ¡No quería ver! ¡Y ya agregaron en Perú! ¡Ya agregaron! ¡Ya agregaron! ¡Ya agregaron a Perú! ¡Terminales de Perú! ¡Ya está aquí 2021! ¡La nueva actualización! ¡Vamos chicos! ¡Gracias Susgames! ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Voy a ahorrar! ¡Voy a tener más! ¡Acá está! ¡De Perú! ¡Ay no me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡La nueva actualización de Susgames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Voy a hacer algunas rutas! ¡Ahorrando el oro! ¡Si o si! ¡No te lo creo chicos! ¡Susgames! ¡Lo hiciste increíble! ¡Gracias! ¡Es un crack! ¡No! ¡Susgames! ¡Es un crack! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Voy a comprar un terminal de Perú! ¡De mi país querido de Perú! ¡Vamos! ¡De ahí! ¡Cuando ya he comprado de nuevo terminales de Perú! ¡Ya vamos a hacer algún! ¡Vamos a comprar algunos viajes! ¡No te creas Susgames! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya está en Perú! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡No! ¡Estoy feliz! ¡No me di cuenta! ¡Que Susgames! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Arriba Perú! ¡Señores! ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¡Ja ja! ¡Saludos para todos chicos! ¡Ay! ¡Que emoción!